Música Amigos, muy bienvenidos a su programa Punto Final de BM, MVM Televisión. No hay duda de que esta nueva etapa de Punto Final nos trae no solamente un buen augurio, nos trae a toda una personalidad como el primer entrevistado de esta segunda época de Punto Final, el diputado Benjamín Robles Montoya. Y sin duda alguna, pues dicen que en política no hay nada que sea espectacular si no tiene un sentido político. Y el sentido político del diputado Benjamín Robles, sin duda, es todo su historial. Un político no se forma solamente por lo que a muchos dicen que es un dedazo, ¿no? Tiene que haber todo un trabajo, tiene que haber toda una experiencia. Y Benjamín, sin duda, ha sido un hombre de experiencia en la administración pública, su trabajo profesional como abogado, pero fundamentalmente como un legislador de buenos resultados. Ha sido senador de la República. Cuando lo fue, él obtuvo la mayor cantidad de votos en todo el Estado. Pero aparte de eso, fuiste un legislador muy productivo, porque a veces llegar para irte a dormir a la curul, pues ya lo hemos visto con mucha gente. Pero llegar a trabajar en un campo a veces tan difícil, tan estéril, tan difícil de comprender para mucha gente y dar resultados, tiene que tener una experiencia importante, diputado. Hoy como diputado, ya después de haber pasado el Senado de la República, que seguramente fue una experiencia extraordinaria, como diputado ahora, ¿qué ves en el panorama nacional? ¿Cómo ves estos tiempos? Estos tiempos que muchas gentes dicen son difíciles, otras gentes dicen sí son difíciles, pero es el tiempo para formar nuevos valores y para fortalecer estructuras que hemos peleado mucho en el pueblo mexicano para encontrar una ruta correcta para su desarrollo. ¿Tú cómo lo ves, diputado? Permíteme, mi querido Sócrates, primero agradecerte la oportunidad de estar en este espacio contigo, saludar a todos quienes ven esta transmisión, decirte que yo me siento muy honrado en tener esa oportunidad de intercambiar puntos de vista contigo, con el auditorio. Y con tus palabras luego, luego me vinieron los recuerdos de mi paso por el Senado de la República, donde hace precisamente algunos años, en el 2013, varias veces subí a la tribuna para votar, argumentar y luego votar en contra de lo que se llamó la reforma energética. Recuerdo muy bien cuando debatíamos la ley de la industria eléctrica, que vamos a reformar en estas fechas en la Cámara de Diputados. Recuerdo que tomé el discurso que planteara el entonces presidente López Mateos cuando la nacionalización de la industria eléctrica y le decía a las mexicanas, a los mexicanos, en una carta que entregaba a la nación, después de que lo había hecho Lázaro Cárdenas del Río con la industria petrolera, a él le tocaba con la industria eléctrica este recurso importante a la nación, para los mexicanos. Pero les advertía, nos advertía a todos, tengan cuidado, porque malos mexicanos en el futuro intentarán entregar estos recursos a los extranjeros. Los entregaron. Así sucedió en el 2013, por eso yo hacía alusión a ese discurso de López Mateos. Y hoy lo retomo, porque en la Cámara de Diputados, por la iniciativa preferente que nos envió el presidente López Obrador, estamos discutiendo este asunto de tanta relevancia que yo esperaría que sea el primero de las contrarreformas en materia energética que se aprobaron con la complicidad del PRI y del PAN impulsadas por Peña Nieto, y que no han resultado nada positivas. Y un gran ejemplo es el tema de la luz eléctrica, que hoy es el tema en día, no solamente en el país, en el mundo. En Estados Unidos nos estamos enterando que después del mal tiempo que ha habido en Texas, que ha provocado una crisis en materia de electricidad, le están llegando a la gente cuentas por pagar de electricidad en 16 mil dólares, porque la iniciativa privada tiene ya en manos esta energía. Nosotros hemos sostenido que no, que debe ser por seguridad nacional el gobierno mexicano. Por eso queremos nosotros modificar esta reforma, esta ley de la industria eléctrica, esta reforma que ha enviado el presidente para hacer piso parejo, para que además garanticemos que aún con la participación de la iniciativa privada, aún con la participación de la iniciativa privada en este tema, nosotros tengamos la claridad de que debemos privilegiar al sector público, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Para qué, amigas y amigos? Para evitar lo que está pasando hoy en Estados Unidos, que están cobrando hasta 16 mil dólares los recibos, por la gente que sí pudo tener luz en estos momentos de enorme contingencia ya en la Unión Americana. Aquí no nos podemos permitir ese lujo. La CFE y el gobierno mexicano deben garantizar tarifas bajas. Dice el sector privado, a través de sus representantes que tienen la Cámara de Diputados, los del PIL, los del PAN, los del PRD, el MC, ellos son los representantes de las empresas, nosotros somos los representantes del pueblo, que quieren competencia pareja, va a haber competencia pareja, pero no podemos nosotros obligar al Estado mexicano, a través de la CFE, a que primero le compre a estas empresas privadas. Perdón, no podemos permitir que las empresas privadas sean privilegiadas, piso parejo, para garantizar que haya tarifas eléctricas, pero hacia la baja, que por cierto, es el compromiso que hizo el presidente López Obrador. Fíjate que dentro de este campo, yo creo que ha sido también muy importante el que pongamos el dedo en la reforma educativa. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene los recuerdos históricos o no conoce la historia, comete los mismos errores. Y parte de la educación es precisamente reconocer los esfuerzos del pueblo mexicano para ir forjando y formando los caminos que hemos alcanzado con muchos esfuerzos. Y también lo que se ha perdido por grandes traiciones, entre otras fue la reforma educativa, así como fue la reforma energética, como han sido algunas reformas que en lugar de beneficiar, han lastimado la estructura del buen desarrollo del país y ya han beneficiado solamente a un grupo privilegiado. Dentro de este campo, el volver a recordar, yo hace algunos años escribí y volví a poner todo aquel discurso de López Mateos cuando hizo la nacionalización. ¡Qué bonito discurso! ¡Hermosísimo! Además, el licenciado López Mateos era un gran orador, recuerdo a ti o tú. Y me recordaba aquella anécdota que yo tuve con el doctor Vaz, cuando el doctor Gustavo Vaz decía que fue un grupo de gente del Estado de México a ver al entonces secretario del Trabajo, que era el licenciado López Mateos, a decirle que estaban ellos fortaleciendo su candidatura a la gobernatura. Y López Mateos se rió y le dijo al doctor Gustavo Vaz, no doctor, anda usted mal, no me le emite. El que va a ser candidato para la gobernatura es usted, fue cuando fue don Gustavo Vaz dos veces gobernador por el Estado de México. La primera fue siendo menor de edad, a los 18 años, por acuerdo de la Convención de Generales Zapatistas, y ya después la otra fue por elección. Y él recordaba eso. Y recordaba después, él me dio ese discurso, cuando lo había dado el entonces ya presidente López Mateos. Y nos dijo a un grupo de jóvenes que estábamos con él, no se les olvide jamás este discurso, ténganlo bajo su almohada. Y así se cumplió lo que dijo López Mateos, con una gran visión histórica, dijo, se los entrego, pero tenga cuidado. Y no tuvimos el cuidado y nos entregaron. Y ahora empezamos a revertir. Para mí es un momento muy especial el que estamos viviendo esta semana, porque vamos a empezar a corregir las cosas. El presidente López Obrador, les confieso, amigas y amigos, mi querido Sócrates, que nos pidió a los legisladores de la Cámara de Diputados y también a los senadores esperar a la segunda mitad de su gobierno para empezar a presentar reformas en relación con la reforma energética. Pero la verdad es que ahora ya no hay posibilidad de aguantar más. Vamos nosotros, ya se aprobó en comisiones, la iniciativa preferente, vamos esta semana a debatir y vamos a defender al pueblo de México. Bueno, el PT va a defender al pueblo de México, el PRI, el PAN, el PRD, el MC van a defender a las empresas. Esa es la diferencia, para que no se nos olvide, sobre todo en estos momentos electorales. Pues, amigos, vamos a un corte comercial en punto final. Y estamos con el diputado Benjamín Robles y estamos en una charla muy importante, muy interesante. Se está ya comenzando a debatir el presente y el futuro de este país. Lo que dijo el presidente Manuel López Obrador, esto no es un cambio administrativo, es un cambio de sistema y por ahí vamos a correr. Volvemos. Procesol Informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MVM Noticias. Procesol Informa. Vistol Informa de mà poker. Vistol ihnen el futuro. www.ofamen.com Vistol ark.com NS Símbol Un programa de de la salud Vistol Son Mos Este programa de Punto Final con el diputado Benjamín Robles Montoya sin duda vamos a dejar alguna huella, hay una huella importante porque hay que no solamente discutir sino que recordar y recordar no es solamente vivir como decían así lógicamente muchas gentes no, recordar lo que nos ha pasado, las cosas que ha vivido el pueblo mexicano para forjar su nacionalidad, forjar su futuro, su presente y lo que hemos perdido y lo que nos ha costado Benjamín errores, falta de voluntad a veces política descuido de los propios ciudadanos porque tú puedes decir bueno lo hicieron los priistas, los panistas, etcétera sí, pero y los ciudadanos, ¿qué hicimos? ¿Dónde estuvo nuestra voz? ¿Dónde estuvieron nuestras marchas de protesta? ¿Qué nos gastaron? ¿Qué quizá hubo un tiempo en donde la comodidad nos envolvió y nos dejamos engañar y para esto se ocuparon a los grandes medios de comunicación? Muchos ahora discuten sobre los medios de comunicación, sobre la famosa libertad y cosas por el estilo de los medios pero nosotros recordamos yo, cuando menos, desde 1968 que los jóvenes salíamos en marchas y lo primero que gritábamos es prensa vendida ¿y por qué decíamos prensa vendida? porque la manipulación era de tal manera que en aquel movimiento juvenil la estructura política del sistema decía que éramos solamente unos mafiosos que queríamos imponer el comunismo en este país y que éramos un pequeño grupo de jóvenes desquiciados y al final de cuentas la gente se fue dando cuenta de que todo eso era una mentira orquestada por la propia prensa y la prensa perdió credibilidad y confianza y en cambio los jóvenes ganaron la calle ganaron la voz a través de las brigadas de comunicación social y de información y a través del volanteo y esto vino a cambiar la relación entre la prensa eso abrió los caminos para que muchos grupos pudieran comenzar a hablar libremente dentro de los propios medios de comunicación porque tuvieron otra no tuvieron otra forma nada más que abrirlos porque de otra manera perdían toda la credibilidad y esto nos lleva y nos remite por ejemplo al decir de este programa pues tiene esa libertad es un ejemplo de lo que se ha logrado a través de muchos años de lucha y claro también hubo tiempos en donde la gente no participó se quedó callada después de la represión del 68 yo digo que mucha gente ya tuvo miedo de volver a salir a las calles porque la represión era brutal hoy se quejan del presidente muchas gentes y el presidente tiene el derecho de contestar en lo que no está de acuerdo pero nadie lo puede acusar de que haya sido un gobernante represor no tiene esa estructura ni creo que la tendrá cuando menos ha sido su compromiso es decir que me peguen que digan pero tendrían toda la libertad no voy a usar el garrote porque tengo la razón esto como impacta a los legisladores que los obliga a hacer para voltear a la organización popular mi querido diputado bueno yo creo que estos son tiempos en los que el ciudadano tiene mucha más información y entonces es de verdad muy difícil engañarlos por eso luego me sorprende las estrategias del PRI del PAN que mienten yo recuerdo que el 15 de noviembre y unos días antes de esa fecha que fue cuando se aprobó el presupuesto para este 2021 un grupo de legisladores decidimos apoyar al presidente enviando a la secretaría de Hacienda había la tesorería de la federación 33 mil millones de pesos para la compra de vacunas y entonces decían los diputados del PID del PAD del PRD del MC que votaron en contra el PT votó a favor decían es que no va a haber vacunas no es cierto que vaya a haber vacunas ese dinero no lo van a usar para las vacunas que se les explicó que era hoy el secretario de Hacienda ha dicho que cuenta con 32 mil de esos 33 mil millones para la compra de vacunas porque en ese momento dijo que era para la compra de vacunas y de otros medicamentos que era importante recurrir al exterior para adquirirlos porque la batalla contra las farmacéuticas del sexenio pasado ha sido terrible que acumularon entre 4 o 5 de ellas la venta de todos los medicamentos grandes negocios que hicieron por eso por cierto López Obrador nos ha planteado que en este sexenio hay que separar al poder político del poder económico pero regreso al tema de los ciudadanos que hoy están muy informados hoy ya es difícil que se les engañe a pesar de eso hay bobos como los he visto en la oposición moralmente derrotada que quieren engañar a la sociedad porque hoy hay vacunas hablando del ejemplo que exponían ahora dijeron que querían comprarlas el presidente les digo bueno pues que las compren y ahora dicen que siempre no porque no les tocaría poder comprarlas luego luego se dan cuenta entonces los ciudadanos que son estratagemas burdas maniobras de verdad perversas para tratar de que la sociedad se dé cuenta que ahí están la sociedad no se olvida que el PRI hundió al pueblo que el PAN hundió al pueblo y no puede dejar de ver que el PRD por ejemplo que fue un partido que apoyó siempre al pueblo y que estaba en contra del PRI del PAN ahora ya anda de comparsa eso no se puede olvidar entonces la gente la gente sabe que hoy tiene la posibilidad de opinar no obstante ello yo decía ayer Sócrates en una reunión que tuve en un municipio la lucha sigue hasta que las cosas cambien recordé aquella frase que propuse cuando arrancábamos con un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Oaxaca la lucha por el cambio en nuestro estado y sigue siendo vigente esa frase la lucha sigue hasta que las cosas cambien porque el cambio verdadero si es posible yo lo he visto Sócrates recordé como algún día en mi carrera como legislador logré gestionar por ejemplo como dos mil casas recuerdo cuando le entregaba las llaves a una persona a veces mandábamos a hacer en cartón una llave grande para simbólicamente entregarle a varios beneficiarios pero cuando le entregaba a una persona su llave le decía mire pues esta es la casa que usted pidió es sencilla es pequeña humilde si usted quiere y me decía no Benjamín este es mi castillo porque para la gente que no tiene una vivienda y ver que se puede puede obtener una es ver como su sueño se convierte en realidad eso se llama cambio verdadero verdadero o el niño que me tomó de la mano en una comunidad en un municipio de la Sierra Sur para llevarme a su casa pequeña ciertamente en penumbras con una mesa en el centro de madera que es un poquito más de un metro de largo de cada lado dos sillas de madera se sube en una jala una cadenita y se enciende el foco y me dice gracias porque ahora ya voy a poder hacer mi tarea en mi casa esa comunidad no tenía luz logramos un proyecto de electrificación y me dice el niño ya no voy a tener que salir a la calle para aprovechar el último rayo del sol los sueños si se pueden convertir en realidad el cambio verdadero si es posible lo que pasa es que el dinero público lo han utilizado para servirse los malos gobernantes PRI, PAN nos han desecho la vida bueno hasta Gavino que pensé que iba a ser un gobernante eficaz terminó bajándose los pantalones para más que eso entregarse al PRI gobierno para que no lo metieran a la cárcel la verdad es que hay que seguir luchando debemos seguir luchando hoy López Obrador demuestra que la libertad de expresión ahí está bueno hoy recordaba un medio nacional que hasta ha estado en favor de la libertad de un rapero que allá en España en sus canciones pues hasta insulta a la corona española tienen derecho a hablar claro uno también tiene derecho a decir lo que uno piensa yo le digo a los panistas a los PRI, PISTAS ustedes pueden subir a la tribuna a decir lo que se les antoje pero cada vez que hagan una falsa acusación una mentira yo voy a subir a ponerlos en su lugar porque es falso que ustedes sean la gente buena que quieren dar a entender si fueran tan buenos otra cosa sería de este país diputado tú acabas de tocar por ahí una cosa importante la lucha contra la corrupción pero el día de ayer y el día de hoy en muchos en muchos editoriales en muchas gentes en muchos medios destacan mucho las declaraciones de David Colmenares y como si fuera un golpeteo directo dicen obstruyeron las investigaciones existen fraudes en diferentes campos en el aeropuerto en no sé qué no sé qué tanto esta situación sin duda viniendo del auditor superior de la federación pues bueno tiene que ser considerada y tendrá que ser respondida en su momento con toda la verificación importante yo creo que lo que a veces no recuerda mucha gente es de dónde se nombran a los funcionarios públicos o qué niveles traen o qué ambiciones políticas traen mira yo lo que creo es que yo escuché esa nota y la leí también decía la auditoría superior de la federación cuya responsabilidad es fiscalizar es el órgano de fiscalización de la cámara de diputados decía todavía tienen tiempo en demostrar que lo irregular es correcto que se corrija pero también puedo decirte que el presidente López Obrador ha dicho con claridad que nada ni nadie por encima de la ley diré algo que espero que nadie me lo tome a mal López Obrador es un hombre íntegro es un hombre honesto es un hombre que ha combatido la corrupción a los diputados nos pidió que le ayudáramos a modificar la ley para que delitos como el uso de los recursos públicos en favor de partidos candidatos coaliciones sea motivo de prisión preventiva en caso de que sí lo considere el ministerio público ha demostrado que es de verdad un hombre que combate a la corrupción yo aquí he dicho en Oaxaca ya basta de tanta corrupción lo he dicho porque es un cáncer pero creo que se nos pudieron haber infiltrado algunos si Cristo que era hijo de Dios se le metió un Judas bueno pues a nosotros se nos pueden de repente meter sin darnos cuenta algunos corruptos tras esos corruptos también nosotros no vamos a permitir que una lucha de tantos años haya alguien que crea que puede estar por encima de la ley la cuarta transformación implica no corrupción la cuarta transformación implica transparencia y se la debemos exigir a todas y a todos por igual yo estoy seguro que el presidente de la república jamás será tapadera de nadie la ley permite que se corrijan las observaciones que ha hecho la auditoría superior de la federación la fiscalización que está haciendo démosles oportunidad y si no la cumplen todo el peso de la ley pues amigos ahí está un punto de vista tan importante de un legislador que está comprometido por supuesto dentro de esta transformación les agradecemos mucho su participación en este programa punto final diputado el tiempo nos come aquí no hay debería ser punto y aparte entonces si por eso es punto final ya sabes paz nos cortan porque nos cortan gracias mil gracias por su atención y y Gracias por ver el video.